La Gran Hora de Amor Son las tres de la tarde, mi divino Redentor De los cielos desciende tu perdón y tu gloria Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia Son las tres de la tarde, tiempo de misericordia Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas Y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Anega al mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús Como fuente de misericordia para nosotros En vos confío Oh mi Dios, yo te adoro Te contemplo en la cruz Y en tu corazón santo Me abandono mi Jesús En tu corazón santo 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 Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres de la tarde, oh divina misericordia Son las tres, oh divina misericordia Son las tres, oh divina misericordia Son las tres, oh divina misericordia Rosario cantado a Jesús de la Divina Misericordia Son las tres, oh divina misericordia En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo, estamos aquí. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Y desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre del alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío. En vos confío. En vos confío. En vos confío. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre del alma. Y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y de los del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu bondadosa mirada y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desalentemos ni nos desesperemos, sino que, con la máxima confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que sobrepasa todas tus obras. Me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Dios, quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, a los afligidos y enfermos. Dios, más tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, puedan salzarla por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo, estamos aquí. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo, estamos aquí. Amén. Amén. Vía Crucis de la Divina Misericordia Amén. 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 por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos sanados. Él fue afligido y oprimido, pero no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. El que no tenía pecado, se hizo pecado, todo lo hizo por ti y por mí. Oh Jesús, apenas muerto, ya brotó una fuente de vida para las almas, y un océano de amor se ha abierto para el mundo entero. Oh manantial de vida, incomprensible misericordia de Dios, envuelve al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre eterno, te ofrezco la dolorosa pasión de Jesús para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Primera estación Por su condena a muerte, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, tanto amaste al mundo, que entregaste a tu único Hijo Jesucristo, no para condenarnos, sino para salvarnos, pues no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, y tú diste tu vida por amor a mí. Porque me amas, soportaste las ofensas, la traición, y la más injusta de todas las condenas, y como oveja fuiste llevado al matadero. Jesús, cuando me ofenden, cuando me condenan y juzgan injustamente como lo hicieron contigo, dame la gracia, Señor, de esperar en ti, y de soportar con paciencia todas las adversidades de mi vida. Amén. 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 Oh cruz, te adoramos Oh cruz, te bendecimos De ti viene la vida De ti la salvación Segunda estación Por la cruz que le fue cargada sobre sus espaldas En misericordia de nosotros y del mundo entero Mi Señor, dame fuerza para aceptar mi cruz sin rechazarla Para abrazar mi cruz y amarla Sabiendo que a través de esta cruz Alcanzaré la victoria y veré tu gloria Amén Manos cariñosas Manos de Jesús Manos que llevaron La pesada cruz Manos que supieron Solo hacer el bien Gloria a esas manos Aleluya, amén Blancas azucenas Lirios del amor Fueron estas manos De mi Redentor Hermanos que a los ciegos Dieron la visión Con real consuelo De su gran perdón Tercera estación Por su primera caída En misericordia de nosotros Y del mundo entero Señor Jesús El peso de la cruz te ha hecho caer El peso de nuestro pecado El peso de nuestra soberbia te derriba Mi Dios También yo he caído por mis debilidades Por creer que sin ti Todo lo podía Pero aquí estoy Jesús Levántame en tu misericordia Y ayúdame a seguir El camino que lleva a la salvación Amén Ocros fiel El más noble De todos los árboles Ningún otro ha producido Jamás otro igual En hojas En flores En frutos Sin par Oh cruz Te adoramos Oh cruz Te bendecimos De ti Viene la vida De ti La salvación Cuarta estación Por las lágrimas de su madre Que vino a su encuentro Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero María Enséñame a creer Cuando ya todas mis esperanzas Se hayan ido Y ven a mi encuentro En los momentos de dolor Trayéndome el consuelo De tu corazón Amén Hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Hoy puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Quinta estación Por su angustiosa fatiga Por cuya causa Debía obligar A un hombre A ayudarlo Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Señor A Simón de Sirene Le has abierto los ojos Le has abierto el corazón Dándole al compartir tu cruz La gracia de la fe Ayúdame A socorrer a mi prójimo Que sufre A amarlo Igual que a mí mismo Igual que a mí mismo Dame la gracia Jesús De perdonar Al que me ha ofendido De amar Y orar Por mis enemigos Viendo en cada uno de ellos Viendo en cada uno de ellos Tu rostro Señor Amén Oh cruz Oh cruz Te adoramos Oh cruz Te bendecimos De ti De ti Tiene la vida De ti La salvación Sexta estación Por la compasión de la mujer Que le enjugó el rostro ensangrentado Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Jesús Aparta de mi corazón El orgullo Y el desprecio Hacia los enfermos Hacia los indigentes Hacia los necesitados Los pecadores Que muchas veces Tienen el rostro desfigurado Por el peso de sus culpas Dame compasión Señor Dame paciencia Y un gran amor Para enjugar sus lágrimas Protégeme de la soberbia Y concédeme pureza Y humildad Para verte a ti En mi prójimo Amén Oh cruz Te adoramos Oh cruz Te bendecimos De ti Viene la vida De ti La salvación Séptima estación Por su segunda caída Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Jesús Tú dijiste Orar y velar Para no caer En tentación Dame la bendición Mi Señor De estar vigilante De conservar Tu gracia En mi vida De cumplir Tus mandatos Y de serte fiel Ante la insistencia Del enemigo Que desea Mi caída Ten compasión De mí Y levántame Las veces Que caigas Señor Levántame Para que yo también Pueda levantar Al que va conmigo Amén Amén De estar vigilante Amén Amén De un árbol nos vino la muerte a los hombres Y de un árbol viene al mundo su salvación La muerte es vencida por Cristo en la cruz Oh cruz te adoramos, oh cruz te bendecimos De ti viene la vida, de ti la salvación La salvación Octava estación Por las palabras que él dirigió a las mujeres que lo compadecían Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Jesús te vuelve a decir No llores mujer No llores por mí Llora más bien por tus hijos Cuánta sabiduría Señor Tú que conoces el dolor de mi corazón Tú que sabes de mis noches de desvelo De mis preocupaciones Tú que ves el camino por donde van mis hijos Ten misericordia de ellos Y por el amor que te tengo Ten compasión de mi angustia ¿A quién iré sino a ti Señor? Por tu gran misericordia Protege a mis hijos Libera de todo mal a mi familia Bendice mi hogar Bendice mi hogar Señor mío y Dios mío Amén Bendice mi hogar 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 Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aun sabiéndote caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Novena estación Por su tercera caída En misericordia de nosotros y del mundo entero Señor, frecuentemente tu iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, que hace aguas por todas partes. Al caer, quedamos en tierra, y el maligno se alegra, porque espera que ya nunca nos levantemos. Espera que tú, siendo arrastrado en la caída de tu iglesia, quedes abatido para siempre. Pero tú, Jesús, te levantarás. Tú has caído, has muerto, pero has resucitado, y puedes levantarnos. Salva y santifica a tu iglesia, sálvanos y santifícanos a todos. Amén. Salva y santifica a tu iglesia, sálvanos y santifícanos a todos. Amén. Oh, cruz, te bendecimos. De ti viene la vida. De ti la salvación. Décima estación. Por aquella brasa de dolor que presentaba su cuerpo cuando fue despojado de sus vestiduras. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Mi Señor, ten compasión de mí. Cuando el dolor azote mi cuerpo, cuando la enfermedad debilite mis fuerzas y me despojen de mis vestiduras, cuando nada me quede, quédate conmigo, Señor. Cuando todo se haya nido, tú no te vayas, mi Jesús. Sé que tu amor sanará cada una de mis heridas y fortalecerá mis huesos, y me levantaré en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Oh, cruz, te adoramos. Oh cruz, te bendecimos, de ti viene la vida, de ti la salvación. Décimo primera estación, por la horrible transficción de los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesús, te has dejado clavar en la cruz, aceptando la terrible crueldad de este dolor, la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Mi Señor, por el dolor que sentiste en tus manos y en tus pies, en cada parte de tu cuerpo, sana a aquellos enfermos que sufren en sus huesos, a los que tienen amarrados sus manos y sus pies a la cruz de la enfermedad y del pecado. Amén. Por tus llagas fuimos curados en tu cruz. Fuimos salvados con tu sangre. Has liberado, mi vida, mi alma y corazón. Sáname Jesús, toma mi dolor. Sáname Jesús, por tu gran amor. Sáname Jesús, ten piedad de mi dolor. Sáname Jesús, yo confío en ti. Sáname Jesús, toma mi dolor. Sáname Jesús, yo confío en ti. Décimo Segunda Estación Por el agua y la sangre que brotaron de su corazón como fuente de todos los bienes para nosotros, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor Jesucristo, en la hora de tu muerte, se oscureció el sol, mas la luz de tu misericordia penetró al mundo entero. Por el poder de tu sangre, por la pureza del agua que brotó de tu corazón, sana mi alma, libera a mi familia de la oscuridad del pecado y bendice al mundo entero con tu misericordia. Amén. Hoy, Señor, vengo a tus pies, yo que tanto te he ofendido. Con el corazón herido, con el corazón herido, a pedirte compasión. Ten piedad, Señor de mí, y perdona mis pecados, que Jesús, tu Hijo amado, en la cruz murió por mí. Es tan grande mi dolor, por haberte ofendido, que hoy aquí arrepentido, te pido piedad. Señor, infinito es tu amor, pues Jesús así me dijo, que hoy confiado digo, mil gracias. Gracias, Señor. Décimo Tercera Estación Por la imagen de todos los dolores que ofrecía su madre cuando lo tenía muerto entre sus brazos, a tal punto que aún hoy llamamos a esa escena la piedad. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. María, danos una fidelidad que resista en el extravío y un amor que acoja a tu Hijo en los momentos más difíciles. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, madre, madre. Madre, 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 madre. Décimo cuarta estación Por la piedra que se cerró sobre su sepulcro Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Como el grano de trigo que muere Y luego crece de la tierra como retoño y espiga Tampoco tú podías permanecer en el sepulcro El sepulcro está vacío Porque el Padre no te entregó a la muerte Ni tu carne conoció la corrupción No, tú no has conocido la corrupción Has resucitado y has abierto el corazón de Dios A la carne transformada Mi Jesús, haz que podamos alegrarnos de esta esperanza Y llevarla gozosamente al mundo Para ser de este modo testigos de tu resurrección Amén 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 Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive Jesús, el Señor. Si Jesús, Tú vives, vives en cada minuto de mi vida, te siento en cada latido de mi corazón. Vives en mis tropiezos y en mis caídas, vives en mis alegrías, y se me agobian las penas, Tú, Jesús, estás conmigo. Oh Dios, infinita es Tu bondad, todo poder y gloria a Ti te pertenecen. Tus relámpagos iluminan el mundo, las montañas se estremecen en Tu presencia, y los cielos proclaman Tu victoria. Quebrame el mar, que se desborden los ríos, pues Tú solo eres eterno. Jesús, hoy glorifico Tu nombre, Tu poder y majestad, porque me amas, has convertido el desierto de mi vida en manantial de agua viva. honor y gloria a Ti, pues has vencido la muerte. Sí, Jesús, vives en mi vida, y Tú eres mi fuerza, por siempre reinarás. Reina Jesús Oración Oh mi Jesús, dame fuerza para soportar los sufrimientos, y para que mi boca no se tuerza cuando beba el cáliz de la amargura. Ayúdame Tú mismo para que mi sacrificio te sea agradable, que no lo profane mi amor propio, que te alabe, oh Señor, todo lo que hay dentro de mí, la miseria y la fortaleza. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Jesús 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 en vos confío Jesús divina misericordia en vos confío 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 en vos confío